Jan Topic por fin tiene su binomio. No hay algún evento todavía, obviamente porque estaban terminando de subsanar todos estos problemas. Y es nada más y nada menos que la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Michelle Calvache. Ella renunció el día de hoy a su cargo de consejera y atenderá el requerimiento de candidata a la vicepresidencia por el movimiento SUMA con Jan Topic, como lo habías escuchado. Además, el día de hoy también le volvieron a responder a Diana Salazar ya que ha causado bastante conmoción en la asamblea, en los pasillos de la asamblea con respecto a su juicio político. Algo claro sí tenemos. Después del juicio político de Mónica Palencia entrará el de Diana Salazar. Ahora sí, empezamos. Póngale me gusta, por favor. Aparece en pantalla el botoncito de like con el pulgar hacia arriba. Suscríbete al canal también, por favor, para que te sigas informando acá. Y comenta, comparte en tus redes sociales. Y recuerda que nos vemos 8 y 30 de la noche, con mucho gusto yo siempre. Leyendo tus comentarios, tus saludos y también conversando contigo en vivo. Bueno, tenemos como primer punto, aparece por ahí la candidata. Sí, ya no es consejera, ya es candidata. Cambios de binomio. Cristina Calderón era quien estaba hasta el momento como candidata a la vicepresidencia por SUMA acompañando a Jan Topic. Ella será reemplazada por Michelle Calvache. Hay que decir las cosas de que en primera instancia Michelle Calvache era la opción número uno del movimiento SUMA. Y en este caso de Jan Topic. Entonces, por esa razón, tenían como un backup, como un respaldo. ¿Qué pasa ahora? Hay un cambio. Michelle Calvache es o era la actual vicepresidenta del Consejo de Participación Sudana. Ella renunció a su cargo para postularse. En este cambio, pues Cristina Calderón no cumplía los requisitos de edad para el cargo de vicepresidenta. Y en cambio de eso, será candidata a la Asamblea Nacional. Pero bueno, vamos a ver si este binomio tiene algún futuro. Además, en otras noticias, el día de hoy se dio una audiencia para que Jorge Glass pueda salir de la cárcel de La Roca. Había alegado que estaba siendo mordido por ratas. Por lo tanto, él tenía que salir de esa situación donde se encontraba peligrando su salud. Y bueno, la audiencia programada para revisar la apelación de Jorge Glass sobre el habeas corpus le fue denegada en julio. Fue suspendida debido a que su abogado, en este caso Karen Gómez Subía, su abogada, perdón, llegó a la diligencia con problemas de voz. Es un tema que le está afectando a media ciudad por el tema cambio de clima. El frío les está afectando a la costa. Por lo tanto, por estos problemas de salud se tuvo que suspender. Así que seguirá Jorge Glass en La Roca. Ahora, nos llegan también noticias de parte de la vicepresidencia con este comunicado. Dice, la vicepresidencia de la República del Ecuador informa que la vicepresidenta Abad continúa desempeñando sus funciones desde las oficinas de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, Israel. A partir de la expedición del decreto 353, el 8 de agosto del 2024, la institución ha mantenido coordinaciones ininterrumpidas con la Cancillería para la ejecución de los artículos 3 y 4 que se refieren a la determinación de los valores que asumirá el Estado ecuatoriano. El decreto, en su artículo 1, dispone al Ministerio de Relaciones Exteriores el traslado temporal de la Embajadora del Ecuador ante el Estado de Israel y su familia a la sede de la Embajada en Ecuador de la República de Turquía en la ciudad de Ankara. Entonces, todavía lo que en su momento pensamos que ya estaba hecho, que la mandaban a Turquía, todavía no se había realizado y seguía en funciones en Israel. Por lo tanto, le preguntaron a Gabriela Sommerfeld, la canciller, ya que ella está detrás de todo esto, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ella, en cambio, dice que no existe ninguna persecución en contra de la vicepresidenta. Veamos. Habiendo incumplido ella su misión como diplomática, ella no puede dedicarse a desprestigiar al gobierno ecuatoriano. ¿Por qué no la sacaron? Bueno, primero, ella, en vez de decir que está siendo vulnerada en su seguridad, debería estar diciendo o actuando sobre lo que se puede fortalecer entre ambos países. ¿Pero por qué la aguantan? ¿Hay algún otro embajador que se ha dedicado una, varias veces, a hablar con medios de comunicación internacionales, CNN como un ejemplo, para desprestigiar su gobierno y siguen funciones? ¿Dónde está la persecución política, entonces? Entonces, más bien ha habido un grado alto de tolerancia del señor presidente para con la vicepresidenta, que ha desprestigiado al Ecuador, ha desprestigiado a Israel, país que le acogió como embajadora del Ecuador en Israel, diciendo que es el país más inseguro del mundo y que su vida está en riesgo. Escuchando todo lo que menciona en diferentes medios o en los informes que nos envía, a él, el señor presidente, días atrás, algunos días atrás, más de una semana, emitió un decreto para que salga a Turquía a despachar desde Turquía. Dos días antes, ante lo inminente que era la guerra y ante el pedido de ustedes de que los ecuatorianos se vayan del Líbano a Israel, ustedes la trasladaron a Turquía. Déjeme contarle algo interesante. Hasta el día de hoy no se cumple el mandato que tiene ese decreto. La embajadora sigue en Israel y no nos ha informado cuándo va a salir. ¿No está en Turquía? No está en Turquía. Y segundo dato importante, dado que los informes eran tan escandalosos, consulté al personal diplomático de la embajada del Ecuador en Israel si ellos querían salir de Israel para preparar la salida de toda la misión. Por escrito me han respondido el personal diplomático que peores circunstancias vivieron el 7 de octubre del 2023 que no sienten inseguridad y que ellos se quedan en Israel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso es solamente comunicación política para desprestigiar a un gobierno en pleno combate al crimen organizado transnacional? ¿Qué tal esas declaraciones? Que todo es inventado por Verónica Bá, tremendo. Vamos acá ahora a otro tema, sí mismo conflictivo. El tema de Diana Salazar, su embarazo y la reapertura de su juicio político. Mónica Palacios también le respondió a la fiscal y le dice Señora fiscal, resulta lamentable observar su conducta. ¿Usted califica el juicio político en su contra plenamente respaldado por la constitución como un narcojuicio? ¿Dónde están las pruebas? ¿O va a insinuar también que quienes la acusamos de incumplimiento de funciones estamos bajo algún influjo psíquico? No permitiremos que ensucie nuestra reputación para montar un espectáculo mediático a su favor. Si su lucha contra el crimen organizado es real, ¿por qué no ha resuelto casos como Ina Papers, Pandora Papers, Mafia Veneza, León de Troya, caso encuentro, familiares del ministro de Agricultura, Novoa Trading. Las mentiras tienen patas cortas, señora fiscal, y no podrá evadir la verdad por mucho más tiempo. Tremendo tuitazo, tremendo comunicado que le lanza también Mónica Palacios de la Asamblea que se va preparando el camino que le indicaba el secretario de la Asamblea Nacional, en orden sería que primero termine el de Mónica Palencia y luego siga el otro. No se pueden tomar dos juicios políticos a la vez, tiene que ser uno y luego vaya el otro. Entonces, tenemos muchas preguntas que aclarar. El 2 de septiembre vuelve la Asamblea Nacional a sus funciones normales. Mientras tanto, el consorcio Novis, gran beneficiario de un contrato con Petroecuador, así como lo escuchas, son los que se están beneficiando, la familia del gobierno. Petroecuador firmó un millonario contrato con una empresa administrada por el consorcio Novis, fundado por Isabelita Novoa, la tía del primer mandatario. Ella ya no consta en la administración de esta compañía, sin embargo, hasta el marzo del 2024, ¡oh sorpresa! Figuraba como presidenta ejecutiva según el portal web de Novis. Es que así son, ¿no? Hasta ayer eran funcionarios de estas compañías, administraban y estaban en el directorio. Un día antes de los contratos resulta que misteriosamente ya no están. Y así mismo, como misteriosamente pasan estos contratos, misteriosamente el presidente nos dice también que ha reducido la violencia en más de un 20%. ¿Se le cree, por favor? Comentarios, leemos a continuación. Extendemos la mano y les pedimos su apoyo. Derrotar al terrorismo y a sus redes criminales es una misión urgente que requiere de la cooperación internacional y de la ayuda de todos los organismos multilaterales. Nuestro gobierno tiene el firme objetivo de derrotar al terrorismo y también a las mafias de cuello blanco que durante años han lucrado del dolor y la angustia del pueblo ecuatoriano. Este es el compromiso de nuestro gobierno. Este es el compromiso del nuevo Ecuador que resuelve con trabajo, con decisión y con transparencia. Hemos reducido los índices de violencia en más de un 20% en casi todas sus formas. Tremenda declaración. Y con todo esto, amigos y amigas, aún así Sedatos y Polivio Corba, usted sabe perfectamente cómo y de qué pata cojean, se atreven a decir que gracias a la gran popularidad del primer mandatario podría ganar en primera vuelta. Señoras y señores, tus comentarios son siempre bien recibidos, los estaré leyendo. Por favor, no te olvides de ponerle me gusta, suscríbete al canal, comenta tu opinión, compártelo en tus redes sociales y por acá tienes dos videos más para que te sigas informando y el botón de suscripción para que te unas a la comunidad de gente informada. Acá nos vemos 8 y 30 de la noche en vivo para conversar contigo. Un abrazo. Chau.